El gobierno venezolano rechazó un video difundido por el partido demócrata estadounidense donde se compara al candidato Donald Trump con el fallecido presidente Hugo Chávez Frías. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, señaló que la campaña electoral de Estados Unidos refleja la profunda crisis ética, moral y política de ese país. Asimismo pidió al comando de campaña de la candidata Hillary Clinton respetar la memoria del expresidente Hugo Chávez. La canciller venezolana también expresó que dicha comparación es una expresión de arrogancia e irracionalidad del partido demócrata.